Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, ¿qué voy a pensar en esas cosas? No, 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 no. Yo no quiero ser recordado, yo quiero recordar. No, no, yo tengo ganas de recordar aún, no seas recordado. No me jodas, chico, Javier, que soy un chavalito yo. Ya lo hablábamos al inicio. Disculpe la pregunta, esta la quitamos, don Julio, la borramos por completo, ¿le parece? Sí, borra la borrada. Muy recordado. Vámonos, vámonos. Vamos para atrás. Bueno, del retiro ni hablamos, ¿no? Usted no se va a retirar nunca. No, me van a retirar seguramente. La vida me retirará. Pero mientras la gente digan que sí, yo voy a estar al pie del cañón y voy a estar con la disciplina justa y fuerte para que la gente siga ayudándome. Me falta hacer tantas cosas, tú sabes. Yo lo que no quiero es pararme. No sé lo que tengo que hacer porque serán circunstancias las que me muevan, pero no quiero pararme. Porque pararse un poco es morirse en vida, para mí. Porque parar un poco es morirse en vida, me decía Julio Iglesias hace un par de años, que nació un 23 de septiembre del 43 en Madrid, allá en España. Julio José Iglesias de la Cueva es un hombre completo. Se inició no como cantante, sino como futbolista, escalando hasta la portería del Real Madrid. No obstante, a raíz de un accidente de tránsito que lo dejó semiparalítico durante año y medio, empezaría a tocar la guitarra y a componer canciones que terminaron siendo interpretadas por él mismo. Desde entonces participó en importantes, importantes festivales como el de Eurovisión en 1971, que pese a no ganarlo, bueno, pues le permitió impulsar aún más.